Hacia las 11 de la mañana de este miércoles se registró un accidente de tránsito en la vía Yuma, a pocos metros del puente Guillermo Gaviria en dirección Barranca Bermeja-Yondó, en el que por fortuna no hubo heridos de gravedad. En las imágenes se observa cómo quedaron los vehículos involucrados en este aparatoso accidente entre un vehículo Chevrolet Spark de placas BXO-047 y una volqueta. Por fortuna el conductor del vehículo resultó ileso gracias a la bolsa de aire que se activó al momento del choque. Las causas de este aparatoso accidente aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. La comunidad que transitaba por el sector no sale del asombro teniendo en cuenta los daños que tuvo el vehículo particular y aún así el conductor solo presentó golpes leves. Por su parte el vehículo de carga no presentó daños de consideración.